Buenas, soy Dung. Bienvenidos a la cuadra que hoy voy a hablar sobre miércoles. Temporada 1. A ver, a mí las familiadas siempre son unas películas que me han resultado guays en plan de personajes, pero que no me llamaban demasiado, o sea, en plan, ¿cómo decirlo? Como de la trama, ¿sabes? Porque bueno, lo de la familia y eso está bien, pero las tramas me parecían un poco rollo, la mayoría de las pelis. Ojo, los personajes sí digo que están muy bien, sobre todo el personaje de miércoles, que era el mejor personaje. Yo hablo sobre todo de las de los 90, ya que había una serie anterior, pero esa ya no la he visto, pero las pelis están bastante bien. Y luego las pelis animadas. Sí que las pelis animadas tenían por su estética quizás, y eran un poco más de aventuras que las de los 90. Pero esta peli han hecho una cosa perfecta para mí, yo no me la esperaba, la verdad. Que es poner al personaje más carismático, o sea, que es miércoles Adams, de la familia. Ponerle de protagonista, cosa que es un evento arriesgado, pero para mí muy bien, sobre todo para la gente adolescente, la gente de Tim, porque es un personaje que la han puesto así adolescente. Y luego ponerle en un entorno, para mí, que puede ser, bueno, un poco así copiada de las típicas pelis que fantasía, sobre todo de Harry Potter y las que han salido después. Que es una escuela donde van personajes o razas mágicas, o personajes con poderes mágicos, y a la vez meter una trama de un thriller detectivesco que le pega muy bien al personaje. Y luego ponerle también la contrapartida de la compañera esta de piso, que es todo lo contrario de ella, que es súper happy ahí, súper colorida, cuando ya es oscura y tal, le da la contrapartida muy bien. Y también todos los personajes están bien trabajados, el amigo ese que tiene las abejas, todos tienen, les dan una personalidad, que es muy importante en esta, porque a veces en este tipo de series, solo se centran en el personaje principal, o los dos personajes principales, y a los demás personajes, pues no les dan tanta carisma, y la verdad es que en esta se lo han dado mucho. Y lo de jugar con el misterio y todo eso, aunque se veía venir el desenlace, era lo único que era igual un poco tópico, o sea, que los personajes buenos, o sea, los que dices, va, estos son súper bonados, o tal, justamente eran los malos. Tú dices, tú dices, no puede ser tan obvio y tal, pues sí, yo ya digo, me gusta la conjunción, un personaje para mí muy carismático, un entorno perfecto, con un tono perfecto. Supongo que en las siguientes irán con el, si mantienen esto, para mí es una peli muy guay, además es que eso del colegio y tal, pues de ir descubriendo cosas del colegio, y la verdad es que me ha parecido muy chulo, y la prota, o sea, la protagonista, la triprotagonista, la verdad lo hace perfecto, porque a veces como ves que otros actores son inexpresivos, cuando tienen que ser expresivos, está al contrario, o sea, es mucho más complicado cuando un actor tiene que ser expresivo. Pero transmitir tanto como transmite, está sin ser expresivo, es muy complicado, y lo transmite, o sea, te transmite empatía, aunque ella no la gusta, pero bueno. Así que bueno, darle like, suscribiros al canal, y bueno, espero que os haya gustado, amigos draconianos, y un saludo a todos. ¡Gracias!